Buenas profesora, empezaré hablando del Proyecto Ágil. Proyecto Ágil se planteó en una empresa dedicada a la tecnología y al software realizar la creación de una aplicación web que sirva para organizar los archivos de las personas, fotos, videos, documentos, entre otras cosas. Tiene una fecha de entrega, la cual es en 5 meses. Debe funcionar en todos los dispositivos móviles y de escritorio, como en Windows, Android, iOS. La empresa tiene dudas sobre el modelo de interfaz que cambiaría al usarse en una computadora o celular. Los conocimientos de negocio y los demás perfiles están alineados y puestos en orden. Los inversionistas requieren un modelo de proyecto en su fase de lanzamiento para ir probándolo antes de ser lanzado al mercado. Ahora la solución. Para esto se recomienda formar 3 equipos de Scrum para el desarrollo de Windows, de Android y otro de iOS. Se ejecutarán iteraciones de una vez por semana para ir enseñando el avance a los inversionistas y configurar el prototipo hasta tener una versión sin fallos para lanzar al mercado. Como el cambio no es frecuente, se puede usar la metodología LEAN para minimizar los desperdicios y mejorar los procesos. Ahora hablaré del proyecto tradicional. En una empresa dedicada a la creación de videojuegos, tienen que lanzar al mercado un videojuego de terror para aplicativos tanto en Android y iOS. La empresa tiene un trabajo difícil y complicado, ya que se han dedicado a los juegos de acción y para niños, pero no de terror. La fecha estimada de entrega que tienen es de 8 meses. Los trabajadores empiezan a tener dudas sobre el trabajo terminado por el poco tiempo que se les brinda. La empresa tiene problemas para decidir si el juego será compatible y apto en dispositivos de gama baja, ya que los requerimientos son para celulares más modernos. El equipo de marketing no se decide cómo promocionar el producto final. Los inversionistas están presionando a la empresa para que entregue un prototipo para revisión antes de lanzarlo al mercado. Ahora, ¿cómo lo solucionaríamos? Para esto se recomienda que se formen equipos que se enfoquen solamente en Android y equipos que se enfoquen en iOS. Se deberían impartir charlas virtuales y presenciales sobre el juego de terror para que los trabajadores tengan conocimiento más centrado a ese ámbito. En el cuarto mes se puede dar a conocer el avance para verificar fallos y arreglar problemas internos del videojuego. Y si es adaptable con todo tipo de celular, finalizando, se mostrará el producto casi terminado para una última revisión. Después de eso, se lanzará al mercado. Ahora, diferencias. El proyecto Ágil muestra soluciones ayudándose con metodologías ágiles. En este caso, usa Scrum por ser el framework más usado del mundo. Y que denota una gran diferencia a comparación de otras metodologías. Y también se usa Liam, el cual tiene una estructura enfocada en la producción reduciendo retrasos. Inserta la mejora continua e identifica el valor del producto. Ahora, el proyecto tradicional muestra una solución clásica. En donde se plantean diversas formas de evitar retrasos de entrega y buscar internamente errores en el resultado final a entregar. De estas formas tradicionales, se resuelven problemas en muchas empresas y negocios actualmente. Es por eso, por lo que pienso, que el proyecto Ágil y sus metodologías deben ser aplicadas a cualquier dificultad o problema en las empresas y negocios. Esto mejoraría rotundamente en la forma como se entregan los productos finales y reduciría tiempos y costos. Gracias.